Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con el lote de preestreno de El Destructor Ustedes saben, hoy es el día en el que El Destructor va a ser integrado al juego Entonces ustedes van a poder comprar las ofertas, ya sea directamente de la página web o directamente del juego Pueden conseguir al Destructor de 6 estrellas si ustedes son valientes Pero cuesta caro, entonces nosotros no lo vamos a hacer, sin embargo tenemos una opción de poder hacernos con El Destructor Siempre y cuando tengamos algo de suerte, ok, entonces vamos a comprar primero 5 cristales chavos A ver como va la suerte, pero creo que en esta ocasión vamos a hacer esta dinámica que voy a comprar uno por uno Para que digan que no va a gastar tantas runas, entonces le vamos a dar al Destructor Es una estrategia milenaria, el problema va a ser encontrarlo después de haberlo comprado, aquí está En este cristal, recuerden que si ustedes tienen el sello del aspirante pueden comprar ahora 10 cristales disponibles De el prestreno de cada luchador que vaya saliendo en el mes Y pues en esta ocasión les digo, es el segundo luchador, tenemos al Destructor Uy, ahí lo vi el de 7 men, aunque realmente estoy más animado a que me den el de 6 estrellas Porque, uy, podría ser muy útil, entonces vamos a ver que nos dan en el primer y único cristal esperemos Ok, uno de 5 estrellas, no podíamos esperarnos mucho realmente de esos cristales, verdad De hecho, nos tomó 20 cristales para poder conseguir a serpiente de 6 estrellas, entonces va a ser difícil A ver, vamos a comprar ahora 2, espero no poder tener que comprar los 10 cristales, ojalá y no Pero, si imaginan me dan al Destructor de 6 o de 7, uff, sería una locura chavos, una locura Vamos a ver, segundo intento chavos, por favor, ese Destructor que venga, el Destructor de 6 estrellas Porque obviamente no vamos a gastar los 100 dólares para conseguirlo Y en caso de que no lo consigamos, seguramente vamos a ir por la arena de este luchador Entonces, vamos a ver, por favor, Destructor de 6 Ah, otro de 5 estrellas, amigos O sea, podría ser uno de 4 estrellas, que es lo peor Pero, pues no queremos, ¿no? Queremos mínimo uno de 6 estrellas, un Destructor de 6 Ni siquiera estoy pidiéndole al juego que me den al Destructor de 7 No lo quiero, no lo necesito, solamente quiero al de 6 estrellas Tal vez así funciona la estrategia, ¿no? Uy, por ahí lo vi, ¿eh? Por ahí lo vi Ahí pasó el de 4 Ah, tanto que predicábamos de los 4 estrellas Y ahorita nos vinieron a dar a ese Ant-Man del futuro, chavos Ay, ay, ay Mi plan era abrir solamente 5 cristales Y tal vez Tal vez me termine comprando los últimos 5 Entonces, los últimos 5 No, 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 no No vamos a empezar a planear eso Porque estoy seguro que en estos próximos 2 cristales Nos van a dar al Destructor Sí o sí Venga Un poco de suerte, por favor No veo muchos, ni siquiera de 7 estrellas en este pool, ¿eh? Sale mucho de 6 y... Perdón, de 4 y de 5, ¿eh? Vamos a ver Destructor de 6 Destructor de 7 Cualquiera de los 2 Uy, Odín de 5, amigos O sea Es que puros de 5 nos han dado Y uno de 4 estrellas, ¿no? O sea, el pool de los... De estos cristales realmente Son malísimos A pesar de que cuestan 300 runas, pero... Para que te den uno de los luchadores nuevos Es increíblemente Bajo el... La probabilidad de que te lo den Entonces Vamos a ver Por favor Ay, nos dieron al de 4 estrellas, amigos No puede ser ¿Y saben por qué digo esto? Porque la probabilidad de que te den el de 4 estrellas Es muy baja, igual Es como si me hubieran dado tal vez Uno de 6 estrellas En... No tanto la rareza Por ejemplo Pudo haber sido cualquiera de 6 Por ejemplo Vamos a ver De hecho, aquí dice El destructor de 4 estrellas Es un 5% De probabilidad de que te lo den O sea Fue... Fue incluso más raro Que me dieran a ese destructor de 4 Que a un destructor de 6 estrellas O sea ¡Ah! ¿Por qué no fue el de 6? ¿Por qué no fue el de 6? Últimos 5, amigos Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Por el cine Y esto Estos últimos 5, chavos Vamos a aplicar la estrategia Que aplicamos con serpiente Van a ser 5 cristales Al madrazo ¿Ok? 3,000 runitas Tiradas Tal vez a la basura ¿Será? ¿O no será, chavos? ¿Se viene cine? ¿O simplemente lo vamos a lamentar? Por favor Que venga Destroyer de 6 Otra vez nos dieron al de 4, amigos Ay, el único de 6 estrellas fue Caballero Luna O sea Qué malos cristales conseguimos el día de hoy, chavos Ay, 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 ay ¡Oh! Así es la apuesta, chavos A veces sale A veces no Pero, pues No se preocupen Tenemos un premio de consolación De hecho Un gran premio de consolación Como ustedes saben Nosotros estábamos cerca De conseguir el cristal titán Nos faltaban 2,000 esquirlas Y, pues ¿Qué creen? ¿Sí? Terminamos Lo que son las raids Y En los cofres Me dieron Las 2,000 esquirlas restantes Que yo necesitaba Para poder formar Este cristal del titán Entonces ¿Qué luchadores queremos? Realmente Me gustaría Aunque ustedes no lo crean Duplicar a la mole Me gustaría Porque, pues bueno Ya lo tenemos No estaría mal duplicarlo Me gustaría Bullseye White Tiger Creo que es La que más quiero También Red Skull Me gustaría tenerlo también De 7 estrellas Es increíble Tiene más vida Que el de 6 Y el de 6 Solamente lo tengo En rango 5 Entonces Subir a rango 2 A Red Skull De 7 estrellas Uf Sería increíble Mucha más vida Entonces No me desagradaría Duplicar a mi Kushala Entonces Quiero a Kushala también El único luchador Que posiblemente No quiero Para nada No lo voy a decir Amigos No lo voy a decir Porque no quiero Que salga Ok Entonces Vamos a ver Chavos Por favor Vean Por favor No me diste nada En los cristales Del destructor Dame algo bueno Por aquí Por favor Porque Es muy difícil Poder conseguir Un cristal titán Chavos Es muy difícil La duplica De fotón Me gustaría Para incrementarle Su singularidad Eso aumentaría Mi prestigio Así que no me Desagradaría Tampoco Ay 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 Vamos a ver Chavos Por favor Algo bueno Ahí estaba La tigresa Ok 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 No está mal La duplica Del chanchito No está necesaria Hablando Ofensivamente Sin embargo La duplica En defensa Le va a ayudar Entonces puede Llegar a ser Muy buen Defensor Así que No No fue una Super win Pero Pudo haber sido Peor amigos Realmente pudo haber sido Peor Quedamos al ladito De Bullseye No pasa nada Igual me gusta Que mis 7 estrellas Se vean Con las estrellitas Plateadas Es Es bonito Se ve Se ve chido Y pues al chanchito Nosotros ya lo tenemos Incluso en rango 2 De 7 estrellas Entonces ahora Duplicado Vean Ok Se ve Se ve muy bien Se ve muy bien Así duplicadito Así que Pues bueno Nos vamos con un premio De consolación Chavos No pudimos conseguir Al destructor En esta primera apertura De Que vamos por el No se si vayamos a hacer mas Realmente No quiero gastarme Todas mis runas Porque Ya se aproxima El 4 de julio Aunque todavía faltan Varios meses Pero Pues ya hay que empezar A ahorrar Runas Entonces Bueno chavos Yo me despido Ya saben que si les gusto Este tipo de videos Pueden dejar su like Para hacérmelo saber En la cajita de los comentarios Si ustedes abrieron algún cristal Y se lo dieron Háganmelo saber también Y pues bueno Suscríbanse Si no lo han hecho Y ahora si Nos vemos En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye